... Les voy a... Señores, por favor. Les voy a hacer unas adurenzas infantiles. Y tú, Wilkeman. No me contestas nada porque tú siempre te adelantas a los demás. No, ok. Miyaga. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¡Es el aguacate! ¡Es el aguacate! ¡Albacate! ¡No! ¡Soy fino! ¡Ah, no! ¡Albacate! ¡Súma, slow! No, voy a ser un... Te dije que no te adelantaras. Voy con la otra. Atención, clase. Te callas. Lana sube, lana baja. ¡Lana baja! ¡Lana baja! ¡No hay pedo, profesor! ¡Mira que eso sí lo hace! ¡Lana baja! ¡Lana baja! ¡Uy! ¡Mitra! Oro es, plátano es... ¡El plátano! ¡El plátano! ¡No, profesor! ¡Ahí se puede! ¡El plátano! ¡Se me sale y no me regresa! ¡El estornudo, profesor! ¡El estornudo, profesor! ¡El estornudo! ¡Atención!